Una de las mujeres que ha robado cámara este 2018 a nivel nacional es la sensual Daramis Rojas, quien ganó fama al ser parte del elenco protagonista del programa más popular de TV Azteca, Enamorándonos. Luego de dejar el programa por motivos de agenda, la hermosa joven ahora se desempeña como reportera de espectáculos en Radio Fórmula. ¿Cómo era de esperarse? ¿Qué hizo pasar un rato vergonzoso? ¿Qué hizo pasar un rato vergonzoso? La hermosa joven gana seguidores constantemente por sus candentes y picantes fotografías que dejan a más de uno sin aliento. Con información de Radio Fórmula, Cadri y TV Notas fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Y Y ¡Suscríbete!